Festival de la Sierra, señores, Lidiana Cañoli, Mario Bañiles, del Banco de Alimentos, presidenta y gerente respectivamente del Banco de Alimentos, están para contarnos cómo usted en el Festival de la Sierra puede dar una mano al Banco de Alimentos. Sí, y además aprovechando que todo es de entrada gratuita, bueno, como decíamos, llevar algún dinerillo para colaborar que siempre viene bien. ¿Cómo les va, chicos? Bien, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo se colabora con el Banco de Alimentos hoy? Bueno, este año lo que invitamos a la gente es con un bono de contribución de 50 pesos para que puedan participar, la verdad que entendemos que son sorteos y premios muy lindos. El primer premio es una guitarra Jacopi, de Fernando Jacopi, que lo hemos tenido acá, por supuesto. Después se van a sortear 10 metros de salame en cortes de un metro cada corte. Y, por último, la verdad que, bueno, ¿qué puedo decir yo, no? Claro, claro. Llevarte un metro de salame más grande. Mis salames, mis salames. Y después, bueno, una hielera, digamos, es una conservadora con seis cervezas adentro. Oh, bien. Esa es una marca conocida, digamos, una conservadora. ¿De acá, de Tandil? Eh, no. No. Ah, bien. Chicos, están como poniendo tantas cosas que, o sea, viste que todos dicen, ay, quiero el premio más. ¿Querés todos los premios acá? Sí, son todos muy buenos. Están todos buenos. Son todos muy buenos. ¿Cuánto cuesta el Vale para participar? 50 pesos, que bonito. Bueno, como bien decías vos, Claudio, es entrada libre y gratuita y vamos a estar con todos los voluntarios ofreciendo para que la gente pueda participar y ganarse estos premios, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Los van a sortear cuándo? El domingo, el último día. Vamos a estar sorteando todo. Perfecto. ¿Y hay que estar presente? No, no es necesario ser. No, bien. No, perfecto. Yo si no estoy, yo voy a comprar hoy. Hoy voy a comprar. Si no estoy, me lo guardan, por favor. Mario lo guarda. Mario me guarda. Sí, por favor, le pido. Sonamos. ¿Usted cuesta cuál le gustaría? No, yo un metro de salame. El metro. Sí, para hacer juego. Sí, obvio. Dos, entonces, compré. Está bien. Dos metros. Yo, el salame me encanta, pero ayer nos llevamos un salame. Una parte de salame, iba a ser un pedazo de salame, pero queda como mal. También me gusta la guitarra y también me gusta la conservadora. Bueno, compré varios, por ahí se puede ganar. Diez numeritos. Está bien, está muy bien. Ahí está, con diez. Sí, lo que queremos contarle a la gente, bueno, como ustedes ya lo saben, nosotros desde el Banco de Alimentos estamos desde el año 2002, acompañamos a más de 113 instituciones que dan asistencia y alimento a más de 19.500 niños y es que por eso hacemos este tipo de sorteos con premios interesantes y a un valor súper accesible. Hay que vender mucho, mucho, mucho. Exactamente. Mucho. ¿Y de cuánto tenemos que vender? Tenemos, digo yo. Sí, nos encantaría poder vender los 2.000 bonitos que hemos hecho. Sí. Se van a vender. Sí. No, yo te iba a decir, se van a quedar cortos. Te iba a decir, se van a quedar cortos. Sí, obviamente estamos muy agradecidos con los organizadores que siempre nos tienen en cuenta, ya van más de cuatro años que nos están invitando para diferentes tipos de acciones, inclusive ellos nos han ayudado con conseguir los premios, así que estamos muy agradecidos, tanto con el DOT, como con la Peña, y con todos los que colaboran para que nosotros podamos estar presentes y de esta manera juntar fondos para poder seguir funcionando durante el año. Claro, claro. Además es algo tan, a ver, Tandil es una cosa tan particular porque, a ver, el DOT está, dentro del DOT está Cañoli, está Liliana Cañoli, que es la presidenta del Banco de Alimentos, a su vez la empresa Cañoli colabora con el banco, por ejemplo, moliendo carne cuando se le donan las animales. Están todos entrelazados. Esto es que es Tandil, esto es Tandil, digamos, es una cosa que ayuda, que de una manera u otra siempre hay gente que colabora. Sí, la verdad que, bueno, yo no me canso de decir que tenemos un capital social enorme y muy rico y que la gente de Tandil se compromete. Y que más allá de que hayan venido o no hayan nacido en Tandil, porque siempre está esta... Claro. ¿Yo, por ejemplo? Claro. Vení de ahí. Una vez que estás acá, yo soy de Tandil también. Tandilense y Tandilero, así es. Sí, totalmente. Como el salame. Como el salame. Como el salame. Ahí está. Hablando del Banco de Alimentos, aprovecho a preguntar, bueno, ¿cómo está la cuestión? Porque el año pasado se terminó un año complicado, porque, bueno, las donaciones no eran las de siempre y las necesidades eran mayores. ¿Cómo arrancó el 2019? Sí, a ver, a nivel Banco de Alimentos nosotros obviamente nos juntamos con otros bancos de alimentos, tenemos comunicación también. Y realmente hay cierta incertidumbre, justamente es un año especial, hay elecciones. Entonces todo eso también las empresas van mirando y cómo planifican sus acciones, planifican su producción, sus ventas. Pareciera que tendría que mejorar un poco. Un poco. Sí, sí. Un poco. Por lo menos que mejore un poco al principio y después sigan mejorando. Pero bueno, las instituciones barriales siguen trabajando, los comedores siguen trabajando, las iglesias siguen trabajando. ¿Detectan, digamos, la misma necesidad que a fin del 2018? Sí, digamos, a ver, está bueno esto de seguir el calendario, saber qué pasa hoy, mañana, pero en realidad la necesidad sigue existiendo. Correcto. No reconoce si estamos en el 2018 o 2019. Exactamente. Entonces es como les decía, las instituciones vienen trabajando y vienen trabajando en forma permanente. Muy articulada. Exacto. Entonces la gente en los barrios la verdad que le ponen mucha energía, mucha vida, mucho corazón y eso es lo que hace que estén dando en cierta medida respuesta a ciertas necesidades. Sabemos que no es suficiente, pero es una especie de paliativo. Están ayudando y bueno, hace más o menos esto de la necesidad. Y además el banco, especialmente el Banco de Alimentos de Tandil, es modelo en acciones, en cantidad de cosas que han realizado en todos estos años, han sido marcados como un banco modelo, sin duda. Sí, la verdad que en Argentina hemos sido pioneros en un montón de nuestros proyectos y también, bueno, como ustedes saben, pertenecemos a una red nacional y una red mundial y año a año vamos a distintas partes para poder capacitarnos y conocer otros modelos y bueno, este año con Mario vamos a estar yendo a conocer el Banco de Londres para ver cuáles, sabemos que hay nuevas tendencias de bancos de alimentos y que tienen que ver con modelos de bancos de alimentos virtuales, ¿no? Esto de las tecnologías va a permitir que ese recupero de alimentos sea mucho más rápido o al menos sabemos que en el primer mundo eso ya es factible y bueno, la idea es ver cómo podemos replicar acá en Argentina, ¿no? Qué bueno. Esto de los alimentos que... Sí, de los bancos virtuales. De los bancos virtuales. Sí, vamos a una capacitación específica de eso. ¿Cuándo? En marzo, fines de marzo. Marzo, bueno, ya lo vamos a estar invitando cuando vuelvan para que nos cuenten. Qué maravilla, estamos con lo último. Vamos a recordar entonces, la gente que va al Festival de la Sierra, ¿cómo colabora con el Banco de Alimentos? Un bonito contribución de 50 pesos y va a participar de muchos sorteos, guitarra, metros de salame y otros premios más, decimos, pero son la cerveza y la conservadora. Sí, una conservadora con cerveza viene bárbaro también, ¿sabés qué? Van a encontrar a nuestros voluntarios identificados, están con pecheras verdes y tienen inscripción Banco de Alimentos en letras blancas. Nosotros si vamos, agarramos los bonos. Empezamos a vender. ¿Qué es uno? Comprate, dame un poquito más. Vos podés, vos podés. Se les va a saber que les va a quedar. Sí, van a faltar, chicos, busquen una gráfica para hacer unos más, ¿eh? Bueno, ¿cómo no? La verdad que la gente colabora mucho y yo quiero comprarme, me quiero ir con un salame. Y si no, colaboro igual. Yo colaboro igual, sí. Claro, si no el salame yo se lo regalo, no se da problema. No, pero yo quiero ese, ese, ese. Muy bien. Chicos, gracias y nos vemos, si os quiere, esta noche, mañana y el domingo en el Festival. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la difusión. Mario Bañile, gerente del Banco de Alimentos, con nosotros también Liliana Cañoli, la presidenta de la institución.